Continuamos en este partido de la semifinal en el torneo de Pachito que va cero a cero a estas horas, cuando ya llevamos más de 10 minutos en el marco del torneo de Pachito, este torneo de 40 años, un torneo que tiene esta semifinal de lujo, que se han enfrentado en finales y esta es la final adelantada de este torneo. El que gane aquí se enfrentará al equipo de Ramiro, el equipo de Belén, el equipo que ganó 1-0 en las horas de la mañana, ya llegando al mediodía, este 28 de enero del 24. Ataca pues el equipo de Lambis, figuras modernas, y hay un tiro fuera del área, a ver qué pasa, es el equipo con el cual van a enfrentar al marco, se salva el equipo de Amigo Juego Club, saque de banda otra vez, saque de banda para el equipo de Lambis, ahí va la Kika lista pues para enfundar, ahí está el equipo, aunque se va a enfrentar el que gane esta otra semifinal. 0-0, saque de banda la Kika, al fondo, presiona, despeja el equipo de Amigo Fútbol Club, pero otra vez a Roma y gol, al marco gol, golazo de media chalaca de la Kika Golú, mire cómo celebra, fue un golazo el que acaba de hacer la Kika Golú, y pone 1-0 en ventaja al equipo de Lambis que se tira al suelo, fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito.